Veo fotos de mi marido con una mujer delante y otra mujer detrás. Yo simplemente tengo un material que en su momento se va a dar a conocer. Veo al que era mi esposo en ese momento con una mujer delante y otra detrás y luego en la otra hoja con una de esas mujeres a punto de darle un beso en la boca. Todos tenemos derecho cuando hemos sido víctimas de abusos a poder contar nuestra historia porque la única forma en que uno empieza a sanar ese tipo de heridas es contando lo que uno vivió. Llega un momento en la vida de cada mujer en que escoges o eliges a quien te enseñe ese camino a la intimidad, pero sin pensar que esa misma persona se convierte en tu principal. Tú eras menor de edad en ese momento. De alguna manera hay un nombre específico para este tipo de delitos. ¿Tú lo sabías en ese momento? En ese momento por supuesto que no. Si hay algo que a mi esposo en ese momento le molestaba era que yo fuera parte de un proyecto como Big Brother. Le hablé por teléfono y le dije, Héctor necesito que me expliques esto. Y él me dijo, ¿a quién le vas a caer? ¿A mí o a la revista? ¿En algún momento en teoría se enteran de que él anda con Gretel Valdés? No, de hecho fue como a la mitad de la novela de Traviesa que yo me creía. Ahí es la primera vez que yo escucho a Héctor decirme, cásate conmigo. ¡Hasta la primera vez que yo me explico! Y Héctor a mí me decía, todo lo que yo te diga no puedes decir, secreto. Y después ya supimos por qué, porque de repente llegó la muchacha al set y de repente empezaron a pasar muchas cosas. El documental es muy claro en sí y cuenta mi experiencia y mi historia. Simplemente estoy contando lo que yo viví. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!